Mírate, necesito conocer en qué estrella vive el niño Si se fue, si se apartó de este camino que debimos recorrer Ahora sé, si miro en el reflejo puedo ver Que sigue aquí conmigo, ahora sé Que si te dejo al lado prefereré Sin miedo a estar vacío Siéntate, no te quedes ahí de pie Ven descansar, te hago un sitio Cálmate Ya llego de nuevo a casa, ya se canso de correr Y ahora sé, si miro en el reflejo puedo ver Que sigue aquí conmigo, ahora sé Que si te dejo al lado prefereré Sin miedo a estar vacío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!